En tan solo segundos fue reducido por los delincuentes que asaltaron la notería Paíno la semana pasada. Incluso se dieron el lujo de robar su arma de reglamento. Terminado el atraco, este vigilante particular sale confundido entre los clientes que huyen despavoridos. No atina a llamar a su base ni dar aviso a la policía y se coloca nuevamente en su puesto de vigilancia. ¿Es que acaso la vigilancia privada no está preparada para este tipo de incidentes? Bueno, pues no lo han dejado sin reacción totalmente. Muchas veces ellos estudian la forma como van a actuar para neutralizar tanto al vigilante o al policía en los bancos y en otros lugares. Entonces aprovechan el factor sorpresa. Para los expertos, quien vulneró la seguridad del local fue quien llevó una cantidad de dinero exorbitante a una instalación que por su naturaleza no le ofrecía las garantías necesarias. Se hace la aclaración. El vigilante de un restaurante, por ejemplo, no tiene el mismo entrenamiento que uno que custodia caudales. Cuando bajan del vehículo blindado, van llevando el dinero en una bolsa y van con el arma en la mano y con una atención al riesgo y con todas las medidas de seguridad antes de poderse desplazar. Esas son las medidas que se deben adoptar para personas que transportan dinero, que están cuidando dinero, que el riesgo es mucho más alto que los asalten a que una notaría o un vigilante que esté en la puerta cuidando otro tipo de riesgo. Es decir, para cada función específica, según el grado de riesgo, las empresas de seguridad capacitan a su gente para una adecuada reacción, que en este caso no hubo. A lo que se debe es sumar payas de seguridad al ingreso, identificación previa para entrar y cámaras conectadas a una central de monitoreo que advierta el peligro en tiempo real. Requiere una atención permanente y constante y los operadores no deben tener una cantidad de cámaras muy grande para que puedan realmente observar y detectar indicadores que le permitan determinar que algo va a suceder. Lo que claro implica una inversión considerable de dinero que de seguro para un negocio pequeño como una notaría sería inviable. Entonces, ¿qué hacer? Pues seguir las recomendaciones que ya muchos han dado. Hacer transacciones millonarias con dinero en efectivo es sencillamente una irresponsabilidad que, como en este caso, nos puede costar la vida. Recuerde que la seguridad ciudadana, nuestra seguridad, también depende de nosotros.